La ansiedad, la verdad nos está urgiendo ganar y eso nos pone ansiosos, que no es el estado más aconsejable para nosotros, pero es inevitable, uno es profesional, uno quiere estar arriba en la tabla y quiere ganar. No lo hemos logrado, estamos ansiosos, estamos un poco acelerados y esperemos que en la cancha tengamos calma para poder jugar mejor. Otras veces sí han sido sentimientos encontrados, ahorita es tanta la urgencia de ganar que la América en este momento no le interesa. Necesitamos ganar y si ganamos, festejaremos, sea la América, sea cualquier equipo. Es un buen equipo, definitivamente tiene calidad, jugadores que desequilibran en cualquier momento y están en un proceso también de adaptar su mejor juego. En este momento todavía no tienen una construcción muy bien hecha de jugadas, pero tienen calidad que en cualquier momento pueden hacerlo. A mí no me han dicho nada y no me preocupa. Yo hago lo mejor que puedo, con mucha alegría, con ilusión de que las cosas salgan y después ya no depende de mí, ya sé que ni presión ni nervios, hago lo mejor que puedo y después están los jugadores que son los que van a decidir lo que es el resultado. No, no es para tanto. Es un buen equipo el América, pero se le puede ganar. Nosotros hemos competido contra todos y en los cuatro partidos hemos podido ganar y perder. No es que nos hayan pasado por encima. Hubo un rato que Tijuana jugó mejor, pero otro rato que nosotros tuvimos la pelota, las opciones. Yo no creo que sea David Contragolea de América, es un equipo fuerte, pero podemos competirle.